Segunda jornada eliminatoria en Conmebol, si aquí en México hablamos del arbitraje allá, bueno, hasta en redes sociales suben el hotel en el que está el vuelo, en el que va a viajar y fue el caso del partido Perú contra Brasil. Iba ganando Perú dos por uno, vienen una serie de jugadas muy polémicas, penales a favor de la escuadra brasileña, termina ganando cuatro a dos con tres goles de Neymar, que basa Ronaldo y termina siendo ya el segundo mejor goleador en la historia de la selección mexicana detrás de Orrey Pelé, pero bueno, la gente está tan furiosa que en redes sociales empezaron a poner los datos del árbitro chileno que estuvo en el partido, la verdad es que cosas ya rebasando una normalidad y un enojo y bueno, pues un tema muy complicado, polémica tremenda, gana Brasil, Argentina dos por uno a Bolivia, ya en la altura de la Paz, Ecuador cuatro por dos a Uruguay, Paraguay uno por cero a Venezuela y Chile dos a dos con Colombia.